Hoy es el día 1 de 100, donde voy a intentar conseguir 50.000 En el video anterior planteamos el proyecto de cómo sería y toda la vuelta, si no lo has visto te lo dejaré acá en la tarjetita de arriba Pero hoy oficialmente arrancamos el primer día Hoy para empezar decidí meter 40.000 en el casino Obviamente en pesos, que eso equivale más o menos a 32 dólares Eso quiere decir que puede ser ganancia o puede ser pérdida O sea, podríamos ganar como podríamos perder ya que es un casino Pero bueno, nada, en este canal no incitamos a nadie a apostar en casino Pero ya que es el sponsor de este video, te dejaré el link de Mistake allá abajo Y si te registras con el código JSONDGR Tendrás bonificaciones en todas las apuestas de minijuegos Así que bueno, nada, yo que dos me registro Pero como no nos incitamos, regístrate Nada, mentira Es el sponsor del canal Así que ya tenemos sponsor, eso quiere decir que hay dinerillo, dinerillo Esta cuenta está en cero Lo que voy a hacer es un depósito por Mercado Pago Pero no tengo los 40k ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pedir un préstamo de 40k Lo cual nos van a transferir a Mercado Pago De Mercado Pago Esos 40k Lo vamos a meter al casino Lo vamos a triplicar Devolvemos Nos quedamos con la ganancia Y es un ganar-ganar, ¿no? Creería yo Pero si perdemos Sería buscar recuperar Primero los 40k Para devolverlo Y después Volver a apostar O bien sea invertirlo en otra cosa Pero bueno, el video de hoy se va a tratar de apostar en Mistake En el casino Que bueno, como les digo Si se registran con mi código Van a tener bonificaciones Con el código JSONDGR En la descripción Te voy a dejar el link Para que vayas y te registres Bueno Primero lo que vamos a hacer Es escribir unos mensajes de textos Bueno, ya acabo de enviar unos mensajitos Mientras que me responden los mensajitos Lo que vamos a hacer Es mostrarles Lo que es la página de Mistake La página de Mistake Es súper intuitiva Entras acá en registro Pones tu nombre Pones tu apellido Pones tu correo electrónico Pones tu país de residencia Llegan todos los países Creo Acá pones tu moneda local Brasil, Canadá, Argentina Dólares, euros No sé Acá pones tu nombre de usuario Tu contraseña Y el código promocional Que es JSONDGR O sea, está buenísimo Porque te va a dar buenos beneficios En lo que es el casino Una vez que termines de registrarte Allá Vienes acá nuevamente a la página Pones tu usuario El mío es EJSONDGR Y mi contraseña es 9 Le vamos a iniciar sección Facilito Ya estás adentro del casino Como pueden ver Actualmente No tengo ni un peso O sea Cero Cero pesos Pero bueno No pasa nada Es tan fácil Es intuitivo Puedes apostar por deportes Por casinos La traga perras Minijuegos Casinos online Y tienes Mucha variedad de juegos Nosotros lo que vamos a hacer Es esperar Conseguir los 40 lucas Y luego lo vamos a ingresar Que de hecho Apa Creo que conseguimos Los 40 acá O sea Acá estamos Vamos a ver Vamos a ver Si es Verdad Lo que estábamos esperando Miren Como pueden ver Ahí están Listo Tenemos los 40 acá Así que Bueno Ya Conseguimos el préstamo Ganancia Una vez que ya tengas el dinero Lo que vas a hacer es Depositar Un depósito normal Y aquí te van a aparecer Todas Y aquí tú vas a elegir La que mejor prefieras Yo voy a elegir esta Vamos a ponerle 40 No 4 mil Ahí va 40 mil Y la vamos a entregar Y todo Te va a cargar otra página Donde ahí tú vas a Hacer lo que es El depósito Y bueno Nada Como pueden ver Ya aquí Tengo reflejado Lo que son Los 40 mil Acá los tengo reflejados Ya Entonces lo que vamos a hacer Es ir A deportes No quiero deportes No quiero No quiero Vamos a mistake Y ahí vamos a arrancar Vamos a arrancar Con todo Vamos a arrancar Vamos a Minijuegos Yo voy a jugar No sé Los que a mí me parezca Ustedes pueden jugar Lo que ustedes quieran Y le vamos a Y bueno Nada Yo voy a arrancar Por Campo de hielo Y vamos a ver Qué Onda Eh no Vamos a empezar Por Vamos Vamos a practicar Porque es primera vez Que juego esto Así que son 20 Este Este por lo que vi Es cuestión de que Tienes que caer Ah Primero tengo que darle Bit Y ahí Tienes que elegir El cubo Que no O sea Que no esté roto Ahí va Ahí va Ahí va Ahí ya tengo 62,57 Ahí va Y ahí los perdí Pero bueno Seguimos Creo que Mientras menos Cuadritos tenga A ver No lo puedo mover ahora Pero lo que vamos a hacer Es esto Estratégicamente 62 Ahí recuperamos Y ganamos 22,57 Pero Si sigo apostando De 20 Creo que no vamos a llegar hoy Así que vamos a subir la apuesta Vamos a subirla A 500 Y vamos a Ahí Mientras menos cuadritos tengas Algo así creo que fue que vi Mientras menos cuadritos tengas Más tienes para ganar Por ejemplo Acá la tienes en Por 1,98 Casi Por 2 Casi Eh Vamos a Bit Obviamente Ahí perdimos 500 Pesitos 500 más Ahí creo que vamos recuperando Puta madre Bueno Eh A partir de ahora Creo No Estoy seguro Todo irá en Cámara Rápida A partir de Ya Bien está complicado esto está complicado vamos a bajar la sien para practicar de vuelta esperemos que no no sea un total fracaso espero que no ahi va ahi vamos a probar otros juegos porque este la verdad está como complicado vi uno también que es súper viral el de cruz de pollo vamos a ver con este que onda no vamos a darle vamos a apostar 20 primero porque la verdad no no ahí va hoy hoy ok ok vamos a retirarnos como los grandes vamos a apostar milongas y vamos a intentar con esto bien 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 podemos recuperar o queda vamos bien creo que con eso doblamos hasta ahora vamos recuperando bien bien mal puta madre bien 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 vamos a pararnos ahí un toque vamos a ponerle vamos a subir un poco más la apuesta porque vamos a pasar si no todo el día acá bien 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 vamos a recuperar y volvemos bien 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 vamos a volver probamos bien bien puñeta bien 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 vamos a recuperar vamos a volver vamos a poner a 1000 mille me bien yo Gracias. Está complicado ya. ¿Saben qué? Hay que saber cuándo retirarse. Y este es mi momento. Siento que me voy a retirar ahora. Bueno, nada, aprovechando que estamos acá y voy a retirar, vamos a donde dice depósitos y en vez de hacer un depósito le das a retirar dinero. Y aquí vas a elegir vos mismo donde quieres retirarlo. Si a Astro o a Binance o a Bitcoin o a Ethereum o a lo que sea. Pero bueno, nada, este día fue fatal. Pero no pasa nada. Recuerden que esto igual es cuestión de suerte, de saber jugar, de tener estrategias. Yo primera vez que juego a esto, así que nada. Creo que salimos perdiendo aproximadamente 14, 17 dólares. Así que eso nos pone en 17 negativo. Así que bueno, nada, la verdad es que esperaba un poco más. Esperaba que esto saliera bien. Bueno, nada, fue lo que salió. Y nosotros voy a hacer. Voy a hacer el retiro mientras. Creo que se hace inmediato. A ver, no sé, vamos a ver. Depositar. AstroPay. Voy a retirar solo 20. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 2, 20. Intro. Bueno, nada. Ahí justo acaba de llegar. Vamos a entrar a mi cuenta de mercado pago. Y ahí está. Los 20. Bueno, nada, chicos. Como les digo, acá abajo en la descripción les voy a estar dejando lo que es el link de Mistake. Si usan JSONDGR van a conseguir buenos, buenos descuentos. Así que bueno, nada, esto fue el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Mañana tengo preparado a hacer algo increíble. Así que suscríbete, dale like y comenta qué les pareció este video. La verdad, para mí fue un punto negativo. Pero bueno, nada, todavía nos quedan 99 días. Así que espero verlos en un próximo video. No se pierdan la saga. Son 100 días que voy a estar haciendo contenido, creando videos para conseguir los 50K. Este es el día primero de 99 días. Así que nada, suscríbanse para que sigan el contenido, para que sigan el proyecto y les voy a dejar nuevamente lo que es las cuentas para los que desean colaborar. Así que bueno, nada, nos vemos. Un fuerte abrazo y gracias a todos.